Este es para Roberto, para que venga a bailar. Ahí está. Ahí viene. Yo no sé bailar. Esa cintura tiene mucho zancalé, ¿eh? Mucho zancalé, esa cintura. Bailar bien, ¿eh? A mí una vez me quisieron enseñar a bailar rock, me dejaron bailando con un picaporte y se fueron. Soy muy mala bailando. Pero bueno, un 19 de noviembre de 1955, Carl Perkins grabó esta canción, este clásico del rock and roll, en los célebres censurios de Memphis, que después, entre otros, grabó el rey del rock and roll, el víspera. ¡Suscríbete al canal! Un clásico que solo habla de un Kia que se ha comprado un par de zapatos de gamusa azul, que obviamente le han salido un billete y lo único que quiere es que por favor no se los pise. O sea, tiene que bailar con alguien que sepa. Exactamente. Porque si no... Tenemos que... Oíme una cosa. El otro día lo dijiste también ahí en Santa Fe. Y no lo voy a dejar pasar. Escucha, buen día Navarro. El otro día, en medio de su presentación en la Feria Libro de Santa Fe, Figueras hizo un llamado público a la conformación definitiva de El Destape Rock Band, que es la banda musical del Destape, entre otros tantos proyectos que tenemos aquí. Tenemos... Que ya hemos tenido un ensayo incluso. Sería Nicolantos, vos. Nicolantos toca el bajo. Johnny Gere canta y toca la guitarra muy bien. Lisandro Leiva toca la batería. Tenemos a... ¿Qué más? Bueno, Pesky, obviamente va a venir a ser de Pesky. El Tuku. Canta muy bien. Y toca la guitarra muy bien también. Sí, Pesky. El Tuku. El Tuku también está ahí para agitar. Lucas Toscani toca sintetizadores y cositas. Meo Rara es nuestro editor. Yo estoy ahí con el piano. Hasta manager tenemos. Claro, tenemos un manager. ¿Quién es? Guido Chester. Guido organizó el primer ensayo, nos consiguió la cerveza, todo lo que tenía que haber ahí. Es el productor, el tipo que le pedís cualquier cosa. Necesito un submarino para esta tarde. ¿A qué hora? Dice. Un vaso de leche y una barrita de chocolate. Sí. Obviamente Figueras, que toca la guitarra y canta fenomenal. Pero además tenemos un problema. Tenemos fecha ya. ¿Cómo fecha? Sí, sí, tenemos una fecha. Pero ¿y dónde? Me acabo de enterar. ¿A dónde van a tocar? No, ya sabías. El 10 de diciembre tocamos, Navarro. Ah, ¿en el congreso? No, en la plaza. ¿En la plaza? En la plaza. ¿No vamos a estar un poco apretados con la gente ese día? No, pero escenario, todo. Hay que hablarlo con Albert. ¿Eh? No, ya está hablado. Alberto va a venir de invitado a un tema. ¿Y Cristina baila? Cristina, sí, pues. Vamos a ver si la dejamos. Baila acá en medio. Ah, no está mal esa. Tenemos que hacer un rock and roll y que baile... A luz of shoes. Así que tenemos que juntarnos a ensayar en realidad. Este lo vamos a hacer, ¿no? Hablemos. Nos falta eso, una sala de ensayos en esta red. Bueno, Mogni... No tengo el lugar para... No, no, bueno. Mogni dijo que por ahí se venía y hacía alguna que otra... Algún que otro aporte. Compone algo. ¿Compone? Ajá. Ah, esa no la tenía. Ajá. ¿Podemos cantar una canción de Mogni? Sí. ¿Original? Hay bandas que tocan canciones de Mogni. Ah, sí. Pero bueno, es algo que tenemos guardado. Bueno, ¿no acabas de contar ese eudónimo? Bueno. Bueno, ahí estaremos. 10 de diciembre en la Plaza de Mayo. No, no, que vamos a estar el 10 de diciembre en la Plaza de Mayo. No te quedes la duda. No cabe ninguna duda. Vamos a ir, pero para competir con Macri. Vamos a cantar también. No, a ver, si Macri no hubiera hecho eso, nosotros lo veíamos por TV. Qué cosa loca, ¿no? Macri como inventó ir a la plaza a apoyar a un político. Una cosa... Sí, sí. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Ahora, ¿se está corriendo demasiado Clarín? Digo, ¿a quién le escribe? No sé. Sí. No sé para quién son esas notas. Sí. No se enteró de que terminó la guerra. No les avisaron. Yo entiendo que ellos han... Claramente hubo un momento en que dudaron, hablaron con Alberto. Alberto fue, ¿te acordás? A ese lugar, a ese ámbito de Clarín. Al Malva. Y luego ellos han decidido que, bueno, que por ahí el de Alberto podía ser un gobierno débil en este contexto y con todos los problemas que hay, y que ellos se iban a mantener en esa posición. Y habrá otras razones que no conocemos. El tema no es hacer oposición, el tema es que Mediapava es oposición. O sea, decir que un gobierno peronista va a llevar gente a la plaza para competir con Macri, ¿a quién le habla? A los chicos de Jarenta Infante, no sé. Sí, porque hay tapas que atacan a Alberto o a Cristina, que vos podés encontrarle cierta justificación periodística. Algunas. La de ayer y la de hoy no tienen. No. No hay... Sí, sí, si han decidido hablarle ya solamente a ese sector que también le banca todo a Macri, qué sé yo, ¿no? Si han decidido que esa cantidad de lectores es suficiente para ellos, no se entregan al resto, cosa que es bienvenida. Porque si no, cualquier persona, un poquito de sentido común, esas tapas no se soportan. Y lo mismo con la gran... Ahora estamos en un debate, muy interesante la nota de Nicolantos, de este fin de semana sobre la posibilidad o no de que acá también haya movidas militares y qué sé yo. La verdad es que los argentinos tenemos, y las otras generaciones que no han vivido la dictadura han heredado, una conciencia de no volver a una dictadura, muy fuerte, muy fuerte. Como para hablarle a tu lector como que es lo mismo. O sea, el lector está viendo que hay una persona que usurpó el poder en Bolivia, que está matando gente, que lo dice, vamos a cazar a este, qué sé yo. Y decirle a ese público, como lo hace Clarín, hay una crisis, hubo dos muertos, enfrentamientos, igual que en la dictadura. No sé, a veces viste que los editores erramos, ¿no? Cuando... no, 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 no. No siempre somos certeros en nuestros discursos. Quizá no estén viendo a quién le están hablando. Yo no sé si hay... Cuando quisieron ir por el 2x1, cuando quisieron ir por el... te matamos por la espalda y qué sé yo, no cuajó en la Argentina tampoco. No cuajó. Ni entre los lectores de Clarín. No, no. Pero todo está cambiando a tanta velocidad, y de una forma a la que no estamos acostumbrados, que recostarse sobre la tranquilidad de esos límites me parece peligroso. El hecho de que hace cuatro años haya salido masivamente la sociedad de la calle a decir no al 2x1 a los militares, significa que Argentina tiene quizás más anticuerpos que otros países de la región para ese tipo de cuestiones, pero no significa que esté inmunizado. No, no, de ninguna manera, por algo estamos hablando acá, o sea, yo el primer día después de Bolivia dije, se rompió algo, ¿no? El nunca más tiene una fisurita, ¿sí? Eso está claro. Pero uno no puede ignorar también la cantidad de fuerzas que hay, digo, estás en un país en el que el peronismo hoy unido es una cosa, una masa gigantesca, en que los sindicatos son una fuerza tremenda, en que las organizaciones sociales, que encima se van a unir todas en una, qué sé yo. El feminismo, hay una cantidad de... Es muy difícil. Y aún así, digo, los rumores más fuertes indican que el cargo político que estará al frente del Consejo de Seguridad iría para un hombre con vínculos con el Departamento de Estado, incluso en esa correlación de fuerzas, digamos, ¿no? Sí, pero a mí me parece que hay cosas que hace, no sé, ponele que ahora se dice que el ministro de Economía va a ser Nielsen, que son las mismas que hacía Néstor, ¿no? ¿A quién le entregaba la llave de qué departamento, según en qué momento, por una estrategia? Yo no creo de ninguna... O sea, Alberto no es Chávez, que no le va a decir a Trump que Tino Lora sufre. No. Obviamente, no lo votamos. Pero por las posiciones que... Yo creo que él está tomando un liderazgo en la región, que lo hará por convicciones o lo que sea, pero que él piensa que le sirve para negociar con Estados Unidos, también. Claro, por eso, por las posiciones que tuvo Alberto en el Grupo de Puebla, sobre Ecuador, sobre Chile, sobre Bolivia, sobre Brasil, lo que decíamos con Nico al principio es que el único tipo de los nombres que circulan que nos desentonaba en esa línea de pensamiento de Alberto es Diego Gorgal en el Ministerio de Seguridad. Porque circulan muchos nombres. Sí. Y todos más o menos están... Ayer se terminaron de arreglar. Ayer se arreglaron todos los nombres. Sí, prácticamente todos. Hay una duda sobre si uno va a ser un ministerio o va a ser una secretaría, alguna cosa así, ¿no? Sí. Sí, si querés vamos a hacer un repaso rápido. A ver. A ver. Jefatura de Gabinete va a ser Santiago Cafiero. Ministro de Interior va a ser Guado de Pedro. Ministro de Exterior, Felipe Solá. Hasta ahí lo que se sabía. Que Guado estuvo ayer en la reunión. ¿Cómo? Guado estuvo ayer en la reunión en Recoleta. Eran cuatro en la reunión. Así es, era el cuarto hombre. Daniel Arroyo va a ser el ministro de Desarrollo Social. Desarrollo. Sí. Nielsen va a ser muy probablemente ministro de Economía. Yo le pondría un 5% chance de que eso termine cambiando. Pero es lo más probable. Un ministerio de Economía más apuntado a lo que financia agricultura estaría metido ahí adentro. Y también, y por el otro lado, producción quedaría a cargo de Culfas. Después, a ver, para... Energía. Energía, Lanciani. ¿Sí? No sabemos si como ministerio o como secretaría. Bueno, que ahí están las dudas también en producción. Sí. Lo mismo pasa con Transporte, que no se sabe si va a ser ministerio o secretaría. Y que el nombre que hoy suena muy fuerte es el de Raúl Pérez. Obras públicas, Cato. Obras públicas, muy probablemente Cato, casi con seguridad. Gabriel Cato Podís. Sí, Gabriel Cato Podís. Salvo que termina apareciendo ahí Florencio Randazzo en obra pública. En ese caso, Cato Podís podría llegar a recalar en ANSES. Por eso, yo no diría que está todo cerrado. Creo que todavía hay cuestiones donde, por una cuestión de equilibrio entre las distintas fuerzas del frente de todos, puede haber movimientos para terminar de equilibrar eso. Me están faltando mujeres. ¿Cómo? Me están faltando mujeres. Mujeres. Podemos hablar de Cecilia Todesca, que va a tener un rol importantísimo en el gabinete económico. María Eugenia Bielsa en vivienda. María Eugenia Bielsa va a estar en vivienda. Cristina Álvarez Rodríguez, muy probablemente sea la ministra de Igualdad, Mujer y Diversidad. Victoria Tolosa Paz va a estar con el tema del hambre. Ah, sí, encargada del plan del hambre. Bueno, Vilma Ibarra va a estar en Legal y Técnica. Legal y Técnica que es un puestazo. Que es un puestazo. Lozardo va a estar en justicia. Tenés la firma del presidente. Tranqui, tenés la firma del presidente. Claro. Te cuidás la firma. Ayer volví a preguntar por el tema de, bueno, cuán cerca del gabinete paritario se va a estar. Y me dijeron, mira, para empezar vamos a tener el gabinete con más mujeres de la historia de Argentina. ¿Sí? No es mucho porque los antecedentes, digo, fueron dos o tres ministras simultáneamente. Va a haber bastante más que eso. Yo le contestaría, mire, mujeres hay laburando por todos lados. Por todos lados. Lo que pasa es que una cosa es que sirva al café y otra cosa es que sea ministra. Yo creo que va a haber muchas en las segundas líneas también, muchas en las terceras. Yo creo que tiene tantos problemas para armarlo. Y guarda que ahí, o sea, cuando se confirme que esté Nielsen, ahí hay todo un tema ahora de debate con las retenciones. Porque la sociedad rural se está poniendo belicosa, están mandando mensajes de que podría haber un levantamiento como, creo que lo hablamos ayer con Horacio. Sí, lo hablamos ayer con Horacio. Y Nielsen ha hecho declaraciones, no hace mucho tiempo, que quería eliminar las retenciones. Y la verdad es que el plan de Alberto con Culfas, con Cecilia Todesca, con Marco del Pon, que se yo, era subirlas un poco, era pasar, era agregarle cinco puntos y además, eso que está en pesos, pasarlo a porcentajes. Y sacarlo a todas las exportaciones que no sean de productos primarios. Así es. Porque hoy en día, si vos exportás software, también estás pagando retenciones, lo cual es una locura. Eso desde luego, eso fue una cosa que hizo Macri. Pero ahí hay un tema muy espinoso. Yo diría que de los grandes grupos que benefició Macri, el problema es el campo. Porque las energéticas, viste como son, se acomodan. Ahí, digamos, más allá de... Y los bancos no son belicosos acá, en la Argentina. Ahí, digo, más allá de qué lugar ocupe cada uno y de lo que dijiste de Nielsen sobre las retenciones, lo cierto es que ya hay una división de tareas muy clara entre Nielsen y Culfas ahora. Nielsen está trabajando en la renegociación de la deuda, Culfas está armando el presupuesto 2020. ¿Sí? Retenciones entra en el área de Culfas ahí. Ahí estás, entonces quizás debería llamarse de finanzas. Y entonces a lo mejor se llama de finanzas. No nos vamos a complicar por la nomenclatura. Pero básicamente hoy en día... No, a mí me parece que la decisión fuerte ahí, y tiene razón en pensarlo tanto, y fue parte de la charla de anoche, es... ¿Pongo un superministro? Por esa frase de la baña vieja de, si soy ministro yo quiero manejar todo porque no puede ser que yo traiga la plata y otro se la gaste. ¿No? Sí. Yo la verdad creo... Viste que hoy hay super edificio al primario. Sí. Yo creo que Alberto lo va a mantener. Es decir, que no va a gastar más de lo que entra. Creo que eso lo va a hacer. Eso es lo importante. Bueno, sobre eso obviamente podemos opinar. Sí, más vale. De muchas maneras. Pero me parece que ese es un punto real, ¿sí? Porque en la última época de Cristina se gastaba un poco más confiando que parte de eso volvía, ¿sí? La verdad que el déficit no era tan importante como se decía finalmente, pero hoy tenés un problema. Hoy debés, antes tenías déficit, hoy tenés que dedicar parte de la guita a pagar la deuda, ¿no? Sí, yo hace varios meses ya cuando se empezó a discutir el tema del gabinete, que ya estaban los mismos nombres dando vueltas alrededor de la economía, había dicho, cuanto más complicada esté la economía el 10 de diciembre, más chances hay de que el ministro sea Nielsen y no Culfas. Creo que un poco la deriva que va tomando todo habla un poco de eso, ¿no? Alberto se encuentra con una economía complicadísima y busca poner, en todo caso, a alguien más amigable, una cara más amigable. Eso es bien discutible, ¿no? Porque, o sea, vos mandás a discutir la deuda a un tipo que la última vez que fue a discutirla, por cada dólar le entregó 30 centavos a los acreedores. Sí, pero lo hacía vestido con trajes italianos y hablando en el lenguaje que hablan ellos. Muchas veces eso vale más que las matemáticas en esos ámbitos, ¿no? Porque son negociaciones que incluyen no solo lo que aparece en los papeles, sino también algunas otras cuestiones. Y ahí Nielsen conoce el paño, conoce a los interlocutores, es uno de ellos en algún punto. Bueno, y faltó educación, hay dos nombres ahí, Nicolás Trota o Jaime Persic, son los dos nombres que circulan. Salud, hay dos nombres también, estamos hablando de Pablo Yendlin, que no es el Yendlin que estaba sentado al lado de Alberto el viernes, porque ayer algunos periodistas cometieron ese desliz, ese es el hermano del que es actual ministro de Desarrollo Social en Tucumán. Pablo Yendlin es diputado nacional, ex ministro de Salud de Tucumán, hombre muy cercano a Mansur. Y muy importante, ayer lo mencionábamos en lo que fue el tema vacunas y hoy monitoreó todo lo que pasó en estos años con el recorte de vacunas y votó a favor de la despenalización y legalización del aborto. También para pensar en los posibles ministros de Salud, lo mencionábamos, los dos son a favor de esta demanda del feminismo. Sí, el segundo es Arnaldo Medina, que es concejal electo por el Frente de Todos en Varela, fue director muchos años del Cruce y es vicerector de la UNAS, de la Universidad Arturo Jauretche. Básicamente ahí lo que hay son dos ex ministros de Salud, cuyo consejo escucha mucho Alberto Fernández, uno es Mansur, el otro es Ginés González García. Bueno, Yendlin es más del equipo de Mansur, aunque tiene muy buen vínculo con Ginés, y Medina es más del equipo de Ginés, aunque tiene buen vínculo con Mansur. Si llega a ser Yendlin el que va al ministro de Salud Nacional, le pongo todas las fichas a Medina para que sea el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Yo conozco varios que dicen, y yo preferiría estar en 2021 más que en 2021. Bueno, hay unos cuantos. ¿En serio? Sí, 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 está claro. Siempre está la especulación de que el primer gabinete es un gabinete fusible. No, bueno, pero la situación es, esto es una bomba que hace tic-tac, y vos mirás la mecha y es chiquitita, y el reloj dice 5, 4, 3, 2. El que está ahí, viste, desarmándola, es muy factible que sea el primero que vuele, ¿no? Todos los cables son del mismo color. Todos los cables son del mismo color. Ayer, ayer. Sobre lo que mencionas de paridad, otro espacio que está vacante, que no se sabe si va a ser ministerio o secretaría, es Deportes, que también se nombra una mujer, se nombra Inés Arredondo, exjugadora de hockey. Sí, es uno de los nombres que está circulando. Bueno, Deportes, Turismo también está ahí dando vueltas. ¿A ti las lames entrará? Creo que sus acciones valen un poco menos que hace un par de semanas. También sonaban mujeres para el ANSES. Sí, Cultura, yo sé que a ustedes no les importa nunca. No figura nunca en ninguna lista. Y que va a ser secretaría. ¿Sí? No, va a ser ministerio. Ministerio. Va a ser ministerio. Había prometido al resto del ministro. A mí me dijeron, no cuentes con Figueras en la radio que va a ser secretario de Cultura. No, no, no. Y yo le dije, vas a tener que venir a buscarlo acá. Sí. No sé si te... No, digo, yo sé que ahí... emergencias más claras, pero justamente en situaciones como las que estamos, mover la cultura argentina es... ¿Y ahí tenemos nombre? Tengo entendido que va a ser Tristan Bauer. En el programa que se presentó para la campaña estaba puesto como Ministerio de Cultura y Comunicación. Unificaba las dos cosas. Bueno, puede ser Mahul. O Pesky, haciendo de Mahul. Sí, yo el nombre que escuché también era Tristan Bauer y debajo, en el cargo que tuvo Tristan Bauer en el gobierno anterior, Rosario Lufrano. Pero son dos cosas distintas, Cultura y Comunicación. Totalmente, para mí deberían ser ministros separados. Una de las únicas cosas que hizo bien Macri para mí es crear un Ministerio de Comunicación. Lástima, lo creó para Clarín. Claro. Hizo todo lo que Clarín quería y después lo disolvió, pero... Bueno, ¿Alberto lo va a crear para Página 12? ¿No va a poner a Meritello? Meritello va a ser el secretario de medios, el que va a manejar la pauta. Sí. Y después, pará, hay otro cargo que no estamos diciendo, que para mí es fundamental, es quién va a estar en la SIDE. O qué va a pasar en la SIDE. O Iribarne o Juan Manuel Olmos. Porque ahí está, y vamos a ver si existe la decisión de Alberto Fernández de cortar definitivamente con lo que se denomina la cadena de la felicidad. Que son las valijas que van desde Plaza de Mayo a Comodoro Pi y el vínculo promiscuo de la SIDE con los jueces federales. En el que ponga se va a ver el mensaje. Igual ahí hay que esperar a ver qué pasa con esta reforma del Sistema Federal de Seguridad e Inteligencia y demás, porque vamos a ver cómo queda el organigrama. Pero en principio estaría pensando o en Alberto Iribarne o en Juan Manuel Olmos para lo que tiene a ver con inteligencia. Con Belis como supervisor de todo eso, desde una Secretaría Estratégica. Ahora, Vito Velo va a ser secretario general de presidencia, muy probablemente. La otra opción es que sea Cecilia Gómez Mirada. Pensaba en AFI, digo, ¿el que manda es el que pones vos? ¿O hay veces que sentás ahí en el escritório a alguien que después no manda? En general el que está primero, el número uno no es el que manda. Sino el que hace el vínculo con el gobierno. O en general las capas que había abajo. Che, en AFIPA Mercedes marcó del PON. Casi seguro, sí. Ajá, ok. Y Miguel Pese del Banco Central también casi. Al Banco Central. Y Luana va al PAMI. PAMI, ANSES, ahí hay que ver. Luana, Mirta Tundi, Katopodis. También aparecía para ANSES como una posibilidad. Si no, está en obra pública. Todesca también sonaba para el Banco Central. Cecilia Todesca. Cecilia, ajá. Está la UIF también, que es un lugar importante. A ver quién lo ocupa. La Unión de Información Financiera. Y te planteo otro... Nos vamos un segundo del gabinete. Pero si Agustín Rossi se va a defensa, queda vacante la jefatura del bloque peronista. En estos días se decía mucho que iría para Máximo Kirchner. Sin embargo, hay una vieja tradición del peronismo. En la cual, si el presidente de la Cámara es bonaerense, el presidente de la bancada es del interior, o viceversa. ¿Vos decís que las tradiciones pasaron de moda? Máximo de Santa Cruz, dime. Yo solo me lo pregunto. Yo digo, a ver, si el presidente de la Cámara es masa, para que haya un equilibrio de poderes, por llamarlo de alguna manera, el jefe del bloque tiene que ser Máximo. Bien. ¿Y en el Senado? Cristina. Sí, por supuesto. ¿Y de presidente o presidenta provisional? Claro, pues se llama Marcelo Fuentes. Ah, no, de provisional. No, después tenés el tema de los bloques. No, no, está bien. Mi información... ¿Cómo? Parrilli. Hay un tema. Otra vez las tradiciones. En el Senado no le dan cargos a senadores entrantes. Necesitan tener por lo menos dos años adentro. Puede romperse. Si tienen los votos, se pueden romper. Las tradiciones están hechas para eso. Y ahí también está la división. Presidencia provisional para unos, jefatura del bloque para otros. Hoy yo tengo a Anabel Fernández Agasti, presidenta provisional del Senado. Carlos Caserio, jefe del bloque del peronismo unificado. Pero es algo que se está negociando hora a hora, yo diría. No, pero ahí es que... Porque si no, hemos hablado poco en este país de qué es una coalición y cómo funciona. No hemos tenido, me parece, de este nivel, con tantas discrepancias que tenían seis meses antes, tan amplio, con distintas ideas y qué sé yo, y con una vicepresidenta que empezó poniendo los votos. Entonces uno imagina, que además uno sabe que el gabinete lo está Armando Alberto, que ahí en el Congreso es donde va a estar el poder que representan los votos que hoy tiene Cristina. Me parece, ¿no? ¿Mi cargo ya está negociado, Navarro? Y bueno... Estabas vos en eso. ¿Qué sé yo? Si Página pone el secretario de Medios, pondremos el ministro de Medios. ¿Eh? ¿Qué sé yo? No sé, nosotros tenemos el doble de visita, tenemos una radio mucho más importante, me imagino, qué sé yo. Yo si no con la subsecretaría de Maltas y Afines... Hemos dado una lucha en estos cuatro años que supongo que debe haber pesado algo, no sé. ¿Qué sé yo? Voy. Ya veremos, no, 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 ¿viste? Yo descanso en vos. Y yo descanso en quien corresponda, que yo sé que va a ser justo.